Período autónomo de Angola antes del traspaso formal del gobierno por parte de los portugueses fijado para el 11 de noviembre de 1975, el 9 de agosto de 1975 estalló una guerra civil entre el MPLA, la UNITA y el FUNLA, los tres apoyados por fuerzas externas. Fachada de un edificio en Huambo Angola con impactos de bala producidos durante la guerra civil. El MPLA, de inspiración izquierdista, logró derrotar, con apoyo de fuerzas cubanas, guineanas y catanguesas de Catanga, provincia extindida de Zaire que posteriormente volvería a su soberanía a sus oponentes en Kizangondo, a las puertas de Luanda y recibió el gobierno de manos de los portugueses, pero la guerra continuó. En 1976, el FUNLA, apoyado por el Zaire, fue derrotado en la Operación Carlota, dejando a Amplia y la UNITA respaldada por la Sudáfrica de la parteida a luchar por el poder. En 1991, luego de la derrota sufrida en Cuito Cuanabal en 1988, tras largas negociaciones, Sudáfrica aceptó retirarse de Namibia y dejar de apoyar a la UNITA, Cuba retiró sus fuerzas y el gobierno de Angola y UNITA acordaron convertir a Angola en un estado multipartidista, pero después de que José Eduardo Dos Santos, del MPLA ganara las elecciones presidenciales supervisadas por observadores internacionales, la UNITA volvió a desatar las hostilidades, proclamando que hubo fraude, alegación no avalada por esos observadores. Un nuevo acuerdo de paz en 1994 Protocolo de Lusaka entre el gobierno y la UNITA vio la integración de ex insurgentes de la UNITA en el gobierno. Un gobierno de unidad nacional se instaló en 1997. Sin embargo, la UNITA alegó que el gobierno no estaba cumpliendo los acuerdos y reanudó las hostilidades en 1998. Esta vez la ONU aprobó una censura contra la UNITA. El presidente José Eduardo Dos Santos suspendió el funcionamiento regular de las instancias democráticas debido al conflicto y lanzó una ofensiva mayor que aplastó las fuerzas convencionales de la UNITA en 1999 y recapturó las ciudades principales. La UNITA anunció una vuelta a la guerra de guerrillas. Mapa con las principales ciudades. Al norte del país, junto a la costa, está el exclave de Cabinda. El 22 de febrero de 2002, Jonás Sabindi, el líder de la UNITA, fue abatido en una emboscada en la provincia de Móxico y se alcanzó un alto el fuego entre las dos facciones. La UNITA dejó la lucha armada y se transformó definitivamente en un partido político. En 2008 se llevaron a cabo las elecciones parlamentarias, después de diez años de suspensión de garantías y procedimientos democráticos, con la aprobación en lo general por parte de los observadores internacionales, quienes denunciaron también varias irregularidades. En las elecciones el Mpla se impuso por una mayoría abrumadora. Sin embargo, bajo la constitución adoptada en 2010, ya no habrá lugar a elecciones presidenciales, pues el puesto de presidente lo ocupará el líder del partido que obtenga la mayoría en el parlamento. Algunos de los principales problemas de Angora son una seria crisis humanitaria como consecuencia de la prolongada guerra, la abundancia de minas antipersonas, y las acciones de los movimientos guerrilleros como el Frente para la Liberación del Enclave de Cabinda Fleck, que luchan por la independencia del Enclave Norteño de Cabinda a fin de lograr una república independiente. Las enormes reservas de petróleo de la región son asimismo uno de los parámetros del conflicto, pues su producción es definitiva para la economía angoleña y el volumen de su extracción corresponde a más de la mitad del total nacional 9 aunque el escaso apoyo de las autoridades congoleñas actuales hacia este grupo guerrillero ha reducido su actividad, cita requerida sus acciones siguen movilizando al ejército angoleño 10. Angola, como muchas naciones subsaharianas, está sujeta a epidemias periódicas de enfermedades infecciosas. A partir de abril de 2005, Angola está en el medio de una epidemia del virus Maburuk, el cual se está convirtiendo en la peor epidemia de fiebre hemorrágica registrada en la historia, con más de 237 muertes registradas de los 261 casos registrados, y se ha extendido a 7 de las 18 provincias a partir del 19 de abril de 2005.